Chicas, que momento, ahorita la cuarentena, toda esa, la que se hacen su pelo y su pestaña Ya nos van a estar así con sus cejas y sus uñas, super nois Han disminuido todas estas fotos de que Man, ¿por qué? Me imagino que deben saber por qué Porque ya no tienen toda esa harina ahí para ponerse en la cara, ya no tienen nada de eso Deben estar las cejas así, unidas, una sola Ese sobaco lo deben tener en negro Todas esas mujeres que se cuidaban con todas esas vainas excesivas Man, deben estar ahorita buscando puro tutorial para ver qué carajo van a hacer Ya no van a estar así, chicas Van a tener que usar puro Snapchat Porque ya todo está cerrado A menos de que tú tengas en tu casa todas las cosas de belleza Y te lo sepas hacer y te la sepas poner Porque si no, estás en serio peligro Tu marido te va a dejar porfear Espero que estés pasando bien tu cuarentena, mana Aunque te veas horrible Aunque tú misma sepas que tienes esas cejas así Y esas pestañas mochas Y esa venga mal chueca Y que el pelo se está cayendo el fin Y que las uñas se te fueron a la mierda Pasa feliz tu cuarentena Y déjate de engañándote a ti Y a la demás persona Sé natural Ahora tomando el lado cute El lado todos amoroso El lado bueno de la cuarentena Pues sabes qué Llegó tu tiempo Y llegó tu hora de empezar a cocinar De empezar a darte cuenta Que tú tienes muchas habilidades Tenemos que darnos cuenta Tenemos que pensar Reflexionar Como hay muchas personas Que están haciendo Todos estos tipos de videos Mira como yo tengo mis uñas De tanto estar limpiando Es bueno estar limpiando Pero ahora hay que limpiar Como que mucho más excesivamente También eso nos tiene traumado A todo el mundo Pero bueno Hay que cuidarse Ya sabes Tienes que ponerte ahorita Todos esos tutoriales Que te ponías a compartir A huevazones Y nunca las hacía Es tiempo Es hora Ya llegó Hay que compartir En familia Los que viven En su casa No es que estar saliendo Para ir allá Visitar a nadie No andar molestando A nadie Sepa lo que es En su casa Ahora mismo ¿Qué están haciendo Con los horarios Aquí en Panamá? Pues lunes Miércoles y viernes Solamente podemos salir Las niñas Martes, jueves y sábado Salen los niños Y los domingos Quedarse en casa Pero no abusen Viejitos Porque yo sé Que los viejitos Son muy groseros Muy malcriados Hay muchos abuelitos Que qué barbaridad Les dicen Y que no salga abuelo Y ellos andan Con su grosería Pues a ti ¿Qué te pasa? Si yo estoy en mi casa A mí me da la gana Que No puedo decir Vulgaridades Pero hay señores Que son así De tercos Y se van Aprovechan De que pueden salir Tres veces por semana Y esas tres veces por semana Salen a hacer su mandado Que Un azúcar Que Se le olvide un pan Que se le olvide una lata de leche Inventan siempre cualquier cosa Para andar en la calle Señores Manténganse en su casa Viejitos y viejitas Tercos y tercas Bueno Yo estoy ahorita mismo Preocupada Porque Mi tono de cabello natural Está naciendo Y El tinte negro Ya como que no se me está notando Ya está poniéndose Claro aquí Pero bueno Eso no es asunto Ahorita de prioridad Esto no es mío Eso es la aplicación Del Snapchat Que me Que me pone eso Yo sé que la mayoría De las personas Sí saben Pero hay otras personas Que Ay que estás linda Que estás hermosa Que estás Eso es el Snapchat Eso no soy yo así Naturalmente No soy yo Bueno pues mi gente Esperemos que Que el próximo año Sea mucho mejor Esperemos que Se sigan comportando Bien Para que las cosas Mejoren Y acaben Mucho mejor Y el próximo año Sea así de Que estallemos En economía Que estallemos